En el marco de la celebración del Día Mundial de los Animales y de San Francisco de Asís en Osorno, los integrantes de la Sociedad Protetora de Animales realizaron la tradicional bendición de mascotas. La actividad se llevó a cabo en la parroquia San Francisco, donde participaron animalistas, todos dueños de sus mascotas. San Francisco también se caracteriza por amar a la creación y especialmente a todo lo que ha creado el Señor, tanto animales, plantas, bueno, todo lo que tiene que ver con la creación. Además se realizaron operativos veterinarios de atención básica a cargo de un profesional, donde hubo inoculación de vacunas para perros y gatos, además de la dosis antirrábica y tableta de desparasitación. Un mensaje por el tema de la responsabilidad al crear una mascota, tanto perrito que se había abandonado por las calles y hay que ser responsable en el momento de tener una mascota. Lo muy bonito para los que somos amantes de las mascotas, que es lo más importante que nosotros tenemos, porque cuando los hijos crecen y se van, son los perritos que quedan con nosotros. Me motiva a venir a bendecir a mi conejito, que ya tiene ya seis años de edad, es mi regalón y es mi mascota querida. Me encantan los animales, primera vez que tengo una perrita, me la regalaron justo para mi cumpleaños, el día lunes y vi esta publicación en fase y realmente me encantó. Así que, bueno, más que eso, un bien para ella, ya que me encantan. Como recuerdo de la ceremonia, los animalistas se pudieron llevar una fotografía y un diploma por haber participado activamente de la bendición de mascotas en el día de San Francisco de Asís, en Osorno. ¡Gracias!